Bien, me da mucho gusto saludar en este espacio al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Él es coordinador de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos al auditorio, bien, gracias. Gracias, doctor. Un primer comentario a lo que hoy se conoce ya como Omicron. Bueno, esta es una nueva variante y como tal debemos de ser muy cuidadosos con las recomendaciones que emitimos. Ya que desconocemos mucho de la información científica que nos pudiera avalar este tipo de recomendaciones con impacto en salud pública. Lo que sí debemos de tener bien claro es que algunos países han estado reaccionando de tal manera que comienzan a cerrar las fronteras como ya ha pasado anteriormente ante las nuevas variantes. Y pues los mexicanos que van a viajar definitivamente deben de tener una precaución extrema al momento de comenzar a planificar sus viajes, sobre todo en este fin de año, en esas próximas fechas, porque pudieran llegar a quedarse varados o pudieran llegar a encontrar limitaciones en cuanto a la movilidad y o ser confinados por un periodo prolongado o tener problemas para retornar al país. Entonces, esto es lo que nos debe de alertar en este sentido para extremar precauciones y planificar de manera flexible nuestros vuelos en este fin de año. Ahora, doctor Díaz Ramírez, en las comunicaciones que mantienen ustedes, a veces de manera informal, otras tantas de manera formal, pero que mantienen entre la comunidad científica, no sé si haya habido ya algún paper, como luego le llaman, entre los científicos que provenga de Sudáfrica o de algún colega en ese continente que les haya compartido o esté compartiendo, digamos, o difundiendo a nivel mundial, ¿qué hallazgos han tenido? Hasta el momento, lo más importante que sea a lo que se han abocado los equipos de científicos, no solamente de África del Sur y en específico de Sudáfrica, sino también de Europa, de la Unión Europea, incluso Australia y Hong Kong, ha sido en comparar todas las secuencias genéticas, ya van alrededor de 42 secuencias genéticas que se han llevado a cabo con Omicron para verificar cuáles son las mutaciones de mayor preocupación que se están acumulando, que definitivamente son 30 por lo menos, en esta proteína que se adhiere a las células de nuestro cuerpo y que le permite ingresar e infectarnos. Entonces, esto es lo que nos mantiene preocupados, debido a que pudiera llegar a ser el motivo por el cual es mucho más contagiosa, hasta 500 veces más contagiosa que el virus original y que pudiera estar elevando hasta cuatro veces más el número de hospitalizaciones en estas regiones de Sudáfrica donde se está llevando a cabo el epicentro de esta nueva variante. Ahora, doctor, estas frecuencias que usted refiere y expresa con tanta familiaridad, porque es un experto en la materia, ¿qué es una secuencia genética y por qué 152 debería de representar mucho o no lo sabemos? Si nos puede ampliar en esos conceptos, por favor. Bueno, recordemos que varios de nosotros hemos sido muestreados para poder hacer las PCR, las pruebas con la técnica PCR, que básicamente amplifica el material genético en busca de algún atraso de material compatible con el coronavirus nuevo SARS-CoV-2 y que esto nos pudiera dar el diagnóstico confirmatorio o descartar si contamos con la presencia de este virus. Estas muestras nos sirven después para enviarlas a laboratorios especializados en donde este material amplificado se puede secuenciar. ¿Esto qué quiere decir? Pues conocer el genoma de este virus y con ello poder conocer las mutaciones puntuales que tiene y identificarlo, clasificarla en las variantes, ya sea alfa, delta u omicron. Estas variantes pueden llegar a tener el cúmulo de mutaciones específicas en la proteína en espiga, la proteína S que confiere el nombre de corona al nuevo coronavirus y con ello, entre más mutaciones acumule en esta proteína S, estos genes que codifican para la proteína S, pues mucho más preocupante es ya que pudieran llegar, uno, a escapar a la inmunidad conferida por los anticuerpos generados ya sea por vacunas o por infección previa. ¿Por qué? Porque la proteína muta y se modifica tanto que ya es difícil reconocerla por los anticuerpos, dos, también puede llegar a conferirle estas mutaciones una mayor capacidad para poderse adherir a las células y poder ser más infecciosa, más contagiosa, como es probable que esté sucediendo. Y la otra es que, bueno, le brinde estas capacidades del virus para poder ser más letal. Eso quiere decir, en el momento en que contagia a las personas, pudiera llegar a presentar una mayor frecuencia de complicaciones y mortalidad, que esperemos que no sea el caso, y por eso es que estamos pidiendo entre dos a tres semanas para poder conocer su impacto en salud pública, ya que hasta el momento solamente son datos de laboratorios que es difícil extrapolar a la vida real en cuanto al impacto en salud pública. Ahora, doctor, quiero retomar lo que refirió hace unos momentos. O sea, en términos de contagio, sería hasta 500 veces mayor esta variante del COVID, y en términos de posibilidad de hospitalización, ¿hasta cuatro veces mayor? Todas son posibilidades, es probabilidad. Entiendo. Todavía no es nada seguro. Se está estimando a través de modelajes matemáticos, de software diseñados para medir la contagiosidad y la capacidad de generar complicaciones para que se usó en las variantes delta, sobre todo, se están extrapolando este tipo de software para calcular la contagiosidad y la probabilidad de generar complicaciones para la variante ómica. Pero... Todo esto son posibilidades, y con esta información sí pudiera ser hasta 500 veces más contagiosa que el virus original, y pudiera generar hasta cuatro veces mayor probabilidad de mandar a alguien a un hospital por complicaciones relacionadas con COVID-19. Como lo referimos nosotros también en el lenguaje periodístico y noticioso, es decir, con la información disponible hasta el momento, es lo que usted pudiera compartir en cuanto a los contagios y las hospitalizaciones. Ahora, otra pregunta, doctor. Igual, con la información disponible hasta este momento, ¿las pruebas que se tienen hoy para detectar el virus seguirían funcionando, no o no tienen información al respecto todavía? Exactamente. De hecho, hoy, hace unas horas, la Organización Mundial de la Salud actualizó un reporte técnico en donde también analizan esta capacidad de las pruebas disponibles con la tecnología actual, tanto PCR como pruebas rápidas de antígeno, e incluso la misma secuenciación genética, en donde mantiene, o se observa, que se mantienen todas las capacidades de especificidad y sensibilidad, de precisión, en las pruebas de PCR, las pruebas rápidas de antígeno, para poder detectar la presencia de esta nueva variante. Entonces, digamos, si alguien se hace una prueba rápida o de PCR en estos momentos, podría decir, sí, es COVID, no, es positivo. Ahora, lo que no se sabe es si es alfa, beta u ómicron, ¿es correcto? Exactamente. Recordemos que las pruebas de diagnóstico no tienen la capacidad de diferenciar entre variantes. Nada más nos dicen si somos positivos, si existe la presencia o no de antígenos, o si existe o no la presencia de material genético compatible con el virus SARS-CoV-2. Para poder saber o distinguir entre las variantes, tenemos que enviar estas pruebas, sobre todo las de PCR, las tenemos que enviar a laboratorios especializados de biotecnología o de biología para poder procesar, amplificar el material genético, pues analizarlo y ver las mutaciones que tiene para caracterizarlo. Estoy conversando con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Finalmente, doctor, así como hemos visto a los ministros de las siete economías más desarrolladas del planeta reunirse de emergencia, no sé si entre facultades o la comunidad científica mexicana hayan convocado ya a alguna reunión con carácter urgente. Se han estado llevando múltiples reuniones, digo, también de tomadores de decisiones en la parte de las aerolíneas, en la parte de sanidad internacional, de epidemiología, la misma universidad, o sea, los equipos de científicos de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, del Tecnológico Monterrey, en fin, de todas las universidades prácticamente de la academia en el mundo se comunican porque son equipos de científicos que están interconectados y que diariamente están trabajando y con esta nueva información la reciben en bases de datos como GSAID, por ejemplo, en donde se suben o se cargan todas las secuencias que se van procesando de todos los equipos de investigación en el mundo y en tiempo real todos los científicos pueden tener acceso a él para poder desarrollar nuevos avances tecnológicos que nos puedan ayudar a generar herramientas para combatir esta pandemia. Doctor, pues muchas gracias. Gracias por haber aceptado esta comunicación. en nombre de Joaquín López Dóriga y un servidor. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Saludos a la doctora. Bonita tarde. Gracias. Fue el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, coordinador de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM.